Internacional Expresión Andina de Teyacaja Vamos a bailar los carnavales Vamos a encontrar a parte de mi gobierno Chihuahua Chayla Pocho Tumanky Ay, ay, ay Luzo Chayca Don Silvio, esta bella poza La señora María y sus pequeños Chayla Pocho Tumanky Para los engreídos de soledad Katy, Richard y Yurva Arriba nuestra costumbre Luzo Chayca, Luzo Chayca y Adianao Cuidado, cuidado, con mi cuchillo Cuidado, cuidado, con mi cuchillo Cuidado, cuidado, con mi navaja Mira como baila la señora Nancy Y su increíble Mireya, Román y Guillén Mireya, Román y Guillén